Hoy el Partido Popular de Castilla-La Mancha reúne a un gabinete de crisis. Yo al escuchar esto he pensado al fin, reúnen gabinete de crisis para mirar la falta de liderazgo dentro de su propio partido, pero no, han decidido crear un gabinete de crisis en el Partido Popular de Castilla-La Mancha para echar más leña al fuego, que es lo que normalmente vienen haciendo en esa labor desesperada por quitarle votos a Vox.